nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal hoy te tengo un nuevo tutorial te voy a enseñar cómo quitar la contraseña de un libro de excel que te has olvidado la contraseña vamos creamos nuestro archivo de excel listo vamos aquí a revisar proteger libro confirmamos cerramos de tal forma que al abrir este libro y como se puede notar no podemos agregar más hojas no se puede agregar más hojas porque el libro está protegido que tenemos que hacer lo siguiente y aquí vamos a visualizar la extensión de este archivo nos vamos a vista opciones de carpeta puedes buscarlo directamente del buscador como opciones de carpeta aquí en ver y bajamos un poco aquí desmarcamos ocultar extensión de archivo de tipo conocido aplicar aceptar y como puedes ver tras desactivar esa opción ya podemos tener la extensión cambiamos la extensión y le ponemos puntos y si abrimos el archivo comprimido ingresamos a xl y aquí workbook xl m doble clic localizamos su workbook lo que hacemos es extraer en puede extraerlo en escritorio aceptar aquí lo tengo clic derecho abrir con gol para control me para poder buscar look y aquí look structure lo voy a cambiar cero cierro guardo cambio aquí está el archivo comprimido lo que tengo que hacer es arrastrar aquí está el archivo dejo aceptar cierro y vamos a ponerle la extensión abrimos y como puedes ver ya está desprotegido puedes agregar las hojas que creas por convenio eso es todo amigos y amigas de youtube no olviden suscribirse y activar la campanita para que te lleguen los próximos vídeos hasta pronto